Bueno, esto es un problema muy muy típico, ¿sí? Me dan una recta y un punto que es exterior a la recta, ¿sí? Debería verificar, fíjense que, si el punto es 1, 2, 3, si perteneciese a la recta, el valor de alfa que corresponde a que x valga 1 es 1, 1 por 1 más 0 es 1, ahora si yo tengo acá 1 por menos 1, me queda menos 1 más 2, 1, ya no coincide, o sea que yo sé que f no pertenece a la recta, si no estaría en un problema, si tengo una recta y un punto que pertenece, no me define un plano, me define un conjunto de infinitos planos, se llama un as, pero es otra historia, entonces me dan una recta, un punto exterior, ¿sí? que no pertenece a la recta, y me dicen, bueno, allá la ecuación de un plano pi, tal que L esté incluido en pi, y además el punto P pertenezca a pi, o sea el plano definido por una recta, L y un punto exterior, ¿sí? imagínense que de los infinitos planos que pasan por esa recta, uno solo va a contener al punto P, ¿sí? muy bien, a ver, de la recta L, yo tengo dos cosas que necesito, un vector director, me lo da la ecuación, que es el 1, menos 1, 3, y un punto de paso P sub 0, que es 0, 2, 1, acá tengo que buscar lo que yo necesito para mi plano pi, para mi plano pi necesito un punto, cualquiera, puede ser P o P sub 0, el punto de la recta, y necesito un vector normal, lo voy a dibujar acá, muy bien, fíjense que tengo, de esta recta, su vector director, y me haría falta otro vector paralelo al plano, para que estos dos determinen este, ¿sí? como un vector perpendicular a D, y a otro vector, que va a ser el P sub 0, ¿sí? ¿Está? por eso, si este punto estaba en la recta, estaba en un problema, no tenía dos vectores que me definen un plano, ahora sí, P sub 0, P, y D me define un plano, entonces, P sub 0, P es, P menos P sub 0, P es 1, 2, menos 3, 1, 2, menos 3, menos P sub 0, que es 0, 2, 1, tengo así, 1, 0, menos 4, y el normal, que yo necesito, es, porque, a ver, el normal no necesito, vamos a hacerlo ordenado, para el plano P, necesito un normal, y el punto P sub 0, elijo este, 0, 2, 1, y el normal sale del producto cruz, así que voy a tener, I, J, K, el vector director es, 1, menos 1, 3, P sub 0, P, 1, 0, menos 4, hago este producto, me queda, 4, pues, 3, 7, y por último, 1, 4, 7, 1, ¿si? voy a verificar que esto sea normal, que este sea realmente normal a este, 4 por 1, menos 7, más 3, 0, 4, menos 4, 0, listo, ya tengo el normal, ¿si? ¿qué hago? I, armó la ecuación de Pi, Pi va a estar definido como, 4 por X, más 7 por Y, más 1 por Z, igual a un valor de, que no lo conozco, para averiguar este valor, uso este punto, con P sub 0, tengo que, 4 por 0, más 7 por 2, más 1 por 1, es igual a D, me queda, 14 más 1, 15 es igual a D, mi plano Pi es, 4X, y, 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 esa es la solución, a esta primera parte, ahora voy a hacer una pausa, borro el pizarrón, y hacemos la parte B, hagan pausa y copien, sigan paso a paso, este ejercicio, pero es, esto es algo muy, muy típico, ahora vamos a hacer la parte B, que, me dicen, allá la ecuación, de una recta L', que sea perpendicular al plano Pi, que vimos en la parte A, ¿sí? y que además, pase por el punto P, por este punto, así que, yo voy a hacer un dibujito, acostúmbrense a hacer estos dibujos, así, conceptuales, sin coordenadas, sin puntos o representaciones exactas, porque eso ayuda mucho, sobre todo, además de ayudarlos a ustedes a pensar, ayudan al profesor que lo corrige, a ver si ustedes entendieron lo que están haciendo, mi recta L, debe ser, L' perpendicular al plano Pi, en algún punto, obviamente, lo va a cortar, si es perpendicular, y debe pasar por el punto P, ¿sí? que no pertenece al plano, no me importa, si el punto P, pertenece al plano, si el punto P, perdón, este punto pertenecía al plano, así lo habíamos calculado, o sea que, el punto P es este, más justo, imposible, ¿sí? pero eso no es relevante, muy bien, para la recta L', yo necesito, un vector director, paralelo a la recta, que va a ser justo el vector normal al plano, ¿sí? o sea que, mi vector normal, que ya lo tengo, de acá, lo voy a usar, como director de la recta, 4, 7, 1, ¿sí? y el punto de paso, para la recta es P, 1, 2, menos 3, ya está, hago la ecuación de, si de X igual a, lambda por, 4, 7, 1, más 1, 2, menos 3, no me pedían esta ecuación de L, porque está la paramétrica, me pedían la ecuación implícita, o sea que tengo que buscar, ecuaciones con X y Z nada más, sin el parámetro lambda, dos ecuaciones de dos planes, para eso ponía que X y Z es igual, 4 lambda, 4 lambda más 1, 7 lambda, más 2, lambda menos 3, e igual a X, 4 lambda más 1, y, 7 lambda más 2, Z, lambda menos 3, de ahí voy a despejar, lambda, me queda X menos 1 sobre 4, igual a lambda, de acá me queda, Y menos 2 sobre 7, igual a lambda, y de acá Z más 3, igual a lambda, y voy a igualar estas 3, y aprovecho para mostrarles, algo que en esta teoría, en esta práctica, no se ve, esto es la ecuación también, de la recta, esto se llama, ecuación en su forma simétrica, pero no es lo que me pide, a mí me pide la ecuación de dos planos, ¿sí? Bueno, voy a tomar, esta igualdad, X menos 1 sobre 4, igual a Y menos 2, sobre 7, y voy a despejar, paso el 7 para acá, el 4 para acá, me queda, 7X, menos 1, igual a 4, con Y menos 2, 7X menos 7, igual a 4Y menos 8, tengo 7X, menos 4Y, igual a menos 1, esta es la ecuación de uno de los dos planos, o sea que, L prima, va a estar definida por, 7X menos, 4Y, igual a menos 1, ahora, me falta la otra, voy a usar estos dos, o podría haber usado este y este, es lo mismo, lo voy a hacer acá, Y menos 2 es igual a Z más 3, perdón, Y menos 2 sobre 7, paso el 7, 7 por Z más 3, Y menos 2 igual a 7Z más 21, Y menos 7Z igual a 23, esta es la ecuación del otro plan, Y menos 7Z igual a 23, ahí está lo que me pedía, vamos a verificar, si esto está bien, vamos a ver, si eso coincide con lo que, con otras propiedades que se tienen que dar, por ejemplo, si la recta está definida por este y por esto, que son dos planos, ese punto, tiene que pertenecer a este y a este, esto habla de una intersección de dos planos, muy bien, si X vale 1, e Y vale 2, 7 por 1 menos 4 por 2, menos 1, está bien, el punto pertenece a este plano, y a este, a ver, Y vale 2, menos 7 por menos 3, 2 más 21, 23, está bien, ahora, una cosita más, esos dos planos, son dos planos, paralelos a la recta, que la definen, que la contienen, y si son paralelos a la recta, sus vectores, normales, tienen que ser, también, este es un plano, vamos a llamarlo pi 1, y este es un plano pi 2, sus vectores normales, creo más o menos así, vamos a suponer, este normal 2, debe ser perpendicular, al director de la recta, vamos a ver, vamos a hacer con cada uno, esa comprobación, el vector normal de este, N1, que sería, es una verificación, simplemente, 7 menos 4, 7 menos 4, 0, el vector director de la recta, es 4, 7 menos 1, a ver, 7, N1, producto escalar, por D, es igual a 0, 7 menos 4, 0, por, 4, 7, 1, ¿cuánto me da? 28 positivo, menos 28, 0, vamos bien, ahora me falta este, el normal 2, que es el normal, a este plano, 0, 1, menos 7, N2, por D, ¿será igual a 0? A ver, 0, 1, menos 7, producto escalar, por, 4, 7, 1, si, 4 por 0, 0, 1 por 7, menos 7 por 1, 0, entonces, está bien, el ejercicio está bien resuelto, puse lo que me pedían, las ecuaciones implícitas, y verifiqué, que se cumplan esas propiedades, ya me quedo tranquilo, bueno, pueden hacer pausa, yo ahora voy a borrar el pizarrón, y pasar esto en limpio, seguirlos paso a paso, ahora, me piden esto, hallar la intersección entre L y pi, si recordamos un poquito, la condición de pi, para hallar el plano pi, es que contuviese a la recta L, que incluyese a toda la recta L, o sea, que esto nos tiene que dar, directamente la recta L, vamos a ver, cómo hacer eso, y acá, esta recta era perpendicular a pi, así que tiene un solo punto de intersección, y ese punto era P, porque L prima, pasaba por P, y pi pasaba por P, así que, entre una recta, un plano, y una recta perpendicular, hay un único punto de intersección, y si hay un punto que pertenece a uno y a otro, ese es el mismo punto, o sea, que esto nos tiene que dar, como solución, el punto P, vamos a resolverlo de dos maneras, a ver qué es lo que pasa, vamos con esta primera, a ver, X y Z, la recta L, es igual, alfa por 1 más 0, o sea, alfa, alfa por menos 1 más 2, menos alfa más 2, y 3 alfa más 1, voy a armar un sistema de ecuaciones, voy a pasar esto a esta forma, alfa y igual a menos alfa más 2, y Z igual a 3 alfa más 1, esto se llama forma cartesiana paramétrica, tampoco se ve acá con ese nombre, pero existe eso, ¿si? muy bien, y ahora me falta la ecuación, el plano, que es, 4X más 7Y más Z igual a 15, esto es un sistema de ecuaciones, que debo resolver, para hallar la intersección, siempre las intersecciones, están asociadas, a sistemas de ecuaciones, a la solución de sistemas de ecuaciones, está de ahora en más, tenganlo presente, bueno, la más fácil es sustituir X y Z acá, por estas expresiones, me quedan, 4 por alfa, más 7 por, menos alfa más 2, más 3 alfa más 1, igual a 15, 4 alfa, menos 7 alfa, más 14, más 3 alfa, más 1, igual a 15, 4 alfa, más 3 alfa, menos 7 alfa, son 7 menos 7, se van todas, y me queda, 14 más 1, 15 igual a 15, y esta identidad, implica que se cumple, para todo, alfa, ¿si? O sea, no hay un valor de alfa, para el cual se cumpla esto, sino, que para todo alfa, se cumple, lo cual implica que, para todo X y Z, perteneciente, a la recta L, esto implica que, X y Z, pertenece a P, conclusión, la solución, es el conjunto, de los puntos, que pertenecen a X, acabamos de verificar esto, bueno, ahora, nos falta esta, yo voy a hacer, algo parecido, con estos dos, con pi y L', voy a poner, 7X menos 4Y, igual a menos 1, estoy tentado, a triangular esto, siempre la triangulación, me va a sacar las papas de fuego, pero no lo voy a hacer, porque eso es algo, que todavía no, no se maneja, lo que voy a hacer, primero es escribir bien el plano, esto, no era 7X, esto era 7Z, ¿sí? ¿sí? 7 por 321, acá era una Z, si no, no me iba a dar, me había equivocado, 7, muy bien, voy a despejar, X en función de Y, y Z en función de Y, y lo reemplazo acá, a ver qué pasa, bien, me queda, de esta ecuación, que, 7X es igual a, 4Y menos 1, X es igual a, 4Y menos 1, sobre 7, de acá despejo Z, Y menos 23, es igual a 7Z, quiere decir, que 7 es igual a Y, menos 23, sobre 7, y ahora, por el método de sustitución, vengo acá, y tengo, 4 por, en vez de X, 4Y menos 1, sobre 7, más 7Y, más Y menos 23, sobre 7, igual a 15, si no me equivoqué, lo que voy a hacer, para que esto sea un poquito más ágil, es multiplicar toda la ecuación, por 7, para que desaparezcan estos, 7 por todo esto, me queda, 4, por 4Y menos 1, 7 por 7Y, 49Y, 7 por este término, por todo esto, me queda, Y menos 23, Y, acá, 7 por 5, 35, 105, ahora, me tiene que dar esta ecuación, vamos a ver, 4 por 4, 16Y, 4 por 1, menos 4, más 49Y, más Y, menos 23, igual a 105, me queda, 50, menos, perdón, 50 más 16, soy, 66Y, igual a, 105, más 23, más 4, creo que no me olvido de nada, me queda, 132, 132, igual a 66Y, Y es igual a, 132 sobre 66, Y vale 2, Y vale 2, habíamos dicho que era el punto P, bueno, si Y vale 2, X, ¿cuánto vale? 4 por 2, menos 1 sobre 5, 8 menos 1, 7 sobre 7, 1, y Z vale, 2, menos 23, menos 21 sobre 7, menos 3, la solución es, X, X1, Y2, y Z menos 3, ahí, perfecto, coincidió, ahora, me piden esto, hallar la intersección entre L y pi, si recordamos un poquito, la condición de pi, para hallar el plano pi, es que contuviese a la recta L, que incluyese a toda la recta L, o sea que esto nos tiene que dar, directamente la recta L, vamos a ver, vamos a ver cómo hacer eso, y acá, esta recta era perpendicular a pi, así que tiene un solo punto de intersección, y ese punto era P, porque L prima pasaba por P, y pi pasaba por P, así que, entre una recta, un plano, y una recta perpendicular, hay un único punto de intersección, y si hay un punto que pertenece a uno y a otro, ese es el mismo punto, o sea que esto nos tiene que dar, como solución, el punto P, vamos a resolverlo de dos maneras, a ver qué es lo que pasa, vamos con esta primero, a ver, X y Z, la recta L, es igual, alfa por uno más cero, o sea alfa, alfa por menos uno más dos, menos alfa más dos, y tres alfa más uno, voy a armar un sistema de ecuaciones, voy a pasar esto a esta forma, alfa y igual a, menos alfa más dos, y Z igual a, tres alfa más uno, esto se llama forma cartesiana paramétrica, tampoco se ve acá con ese nombre, pero existe eso, ¿si? muy bien, y ahora me falta la ecuación del plano, que es, 4X, más 7Y, más Z igual a 15, esto es un sistema de ecuaciones, que debo resolver, para hallar la intersección, siempre las intersecciones, están asociadas, a sistemas de ecuaciones, a la solución de sistemas de ecuaciones, está de ahora en más, tenganlo presente, bueno, la más fácil es sustituir X y Z acá, por estas expresiones, me queda, 4 por alfa, más 7 por, menos alfa, más 2, más, 3 alfa, más 1, igual a 15, 4 alfa, menos 7 alfa, más 14, más 3 alfa, más 1, igual a 15, 4 alfa, más 3 alfa, menos 7 alfa, son 7 menos 7, se van todas, y me queda, 14 más 1, 15 igual a 15, y esta identidad, implica que se cumple, para todo, alfa, ¿si? O sea, no hay un valor de alfa, para el cual se cumpla esto, sino, que para todo alfa, se cumple, lo cual implica que, para todo, X, Y, Z, perteneciente, a la recta L, esto implica que, X, Y, Z, pertenece a L, conclusión, la solución, es el conjunto de los puntos, que pertenecen a L, acabamos de verificar esto, bueno, ahora, nos falta esta, yo voy a hacer, algo parecido, con estos dos, con pi y L', voy a poner, 7X menos 4Y, igual a menos 1, estoy intentado, a triangular esto, siempre la triangulación, me va a sacar las papas de fuego, pero no lo voy a hacer, porque eso es algo, que todavía no, no se maneja, lo que voy a hacer, primero es escribir bien el plano, esto, no era 7X, esto era 7Z, ¿sí? ¿sí? 7 por 321, acá era una Z, si no, no me iba a dar, me había equivocado, 7, muy bien, voy a despejar, X en función de Y, y Z en función de Y, y lo reemplazo acá, a ver qué pasa, miren, miren, me queda, de esta ecuación, que, 7X es igual a, 4Y menos 1, X es igual a, 4Y menos 1, sobre 7, de acá despejo Z, Y menos 23, es igual a 7Z, quiere decir, que Z es igual a, Y menos 23, sobre 7, y ahora, por el método de sustitución, vengo acá, y tengo, 4 por, en vez de X, 4Y menos 1, sobre 7, más 7Y, más Y menos 23, sobre 7, igual a 15, si no me equivoqué, lo que voy a hacer, para que esto sea un poquito más ágil, es multiplicar toda la ecuación, por 7, para que desaparezcan estos, 7 por todo esto, me queda, 4, por 4Y menos 1, 7 por 7Y, 49Y, 7 por este término, por todo esto, me queda, Y menos 23, Y, acá, 7 por 5, 35, 105, ahora, me tiene que dar esta ecuación, vamos a ver, 4 por 4, 16Y, 4 por 1, menos 4, más 49Y, más Y, menos 23, igual a 105, me queda, 50, menos, perdón, 50 más 16, son, 66Y, igual a 105, más 23, más 4, creo que no me olvido de nada, me queda, 132, 122, igual a 66Y, Y es igual a 132, sobre 66, Y vale 2, Y vale 2, habíamos dicho que era el punto P, bueno, si Y vale 2, X, cuánto vale, 4 por 2, menos 1, sobre 7, 8 menos 1, 7 sobre 7, 1, Y Z vale, 2, menos 23, menos 21, sobre 7, menos 3, la solución es, X, X1, Y2, Y Z, menos 3, ahí, perfecto, coincidió, 2, 1, 0.